En octubre de 2022, el señor Moya propuso al Pleno una subida de impuestos del 6,1%. El PP dijo no a la propuesta por responsabilidad y lealtad con los cejineros, como ha ilustrado el señor Moya, y le pidió a través de las redes sociales que no se hablará a los vecinos. Un año después, pasadas las elecciones, traen a Pleno una subida del 5,7%, con la que ya se supone que no se hablan a nadie. Poco tiempo antes, ellos mismos habían defendido la necesidad de subir impuestos en esta misma sala. Con sus votos aprobaron un plan de ajuste que comprometía a actualizarlos cada año con el IPC, que en el momento de la última votación en la que se aprobó el plan de ajuste, en ese momento era del 9,8%, no del 2,9% que decía la tabla. No era una cuestión de un mal cálculo. En ese momento era del 9,8% y no se corrigió. Pero el PP cambió de opinión en el último momento a unos meses de las elecciones, con la excusa de que el plan de ajuste contenía una tabla donde la estimación, como ha dicho el señor Moya, era de un 2,9% y no de un 6%. Creemos en la contención del gasto y no en la subida de impuestos, decía la señora del amor, que en marzo volvía a renegar de la subida del 25% que exigió el ministerio para permitirnos firmar un nuevo préstamo de 3 millones de euros con el que pagar facturas aprobadores generadas en el Gobierno de la anterior legislatura. Una subida de la que también renegó el señor Moya. Él estaba dispuesto a subir los impuestos un 6% entonces, a subirlos año tras año con el IPC, aunque ahora parece que también se equivoca porque comete errores y que esa postura ya no la comparte, pero eso de subirlos de golpe un 25% lo tildó como de algo disparatado. Eso fue lo que dijo públicamente tras reunirse con el PP y el PSOE y conocer la negativa de ambos grupos a aprobar dicha subida. Con esas condiciones, el señor Moya prefería no firmar el préstamo, condiciones adicionales que exigía el ministerio para asegurarse de que podríamos devolver todo el dinero que debíamos, a la vista de que ni habíamos subido los impuestos ni habíamos reducido el gasto. Pero pasadas unas semanas, el ministerio dio vía verde al préstamo sin imponer ninguna condición. No sé bien por qué. No es el momento de ahogar más a las familias y empresas, decía la señora Fernández en octubre de 2022 tras votar en contra de la subida del 6,1%, postura que mantiene actualmente. Y en marzo de 2023 recordaba que el señor Moya no había renunciado al préstamo de 3 millones, como quiso vender, sino que lo que pasó fue que el ministerio se lo denegó porque el plan de ajuste no era creíble. Solo había una solución, votar al PSOE. Los proveedores cobrarían entonces rápido, porque, como recordó el señor Sartre en su intervención, esa es la primera prioridad del PSOE. Olvidan que en 2017, con el PSOE en el Gobierno a mitad de legislatura, los proveedores cobraban a los 147 días, récord en la historia de nuestro pueblo. O que al final de su legislatura dejaron dos millones y medio de facturas en los cajones para no romper con la tradición que rige este ayuntamiento. Además, ellos pagarían la deuda sin pedir nuevos préstamos, sin subir impuestos y sin ningún recorte en los servicios públicos. Solo hacía falta un poco de magia socialista y el problema estaría arreglado. Pero, pese a los préstamos firmados, porque al final se firmaron muchos préstamos, resulta que aún tenemos a proveedores sin cobrar. Porque si tú no pagas, te mandan la deuda a la agencia tributaria, pero si eres un autónomo o empresa que lleva meses esperando que este ayuntamiento le pague, tienes que ser resiliente y saber esperar. En junio, la cifra era superior a los dos millones de euros, con una media de pago a proveedores de más de 60 días. Y como los impuestos no subieron entonces, ahora el Ministerio nos pide que, al menos, cumplamos la parte del pago gran de ajuste que obliga a subirlos con el IPC interanual del último año, que es un 5,7 %, para al menos ir rompiendo el hielo. Porque las subidas que hoy vienen a pleno permitirán aumentar la recaudación como máximo en unos 300.000 euros, no en más. Y nuestro grupo, que siempre ha sido contrario a esto, propone reducir el gasto, lo propone abiertamente y lo ha justificado abiertamente con presupuestos de años anteriores en diversas ocasiones. Pero siempre se nos ha dicho, por parte de todas las personas que han estado gobernando en este ayuntamiento, que reducir el gasto es algo muy complicado, porque no hay de dónde rascar. Pues bien, en las fiestas patronales de 2022 se declararon gastos por valor de 372.000 euros. 74.000 euros para celebrar la última Navidad, 72.000 euros en el último carnaval, 100.000 euros gastados para contratar cinco actuaciones musicales que difundimos ayer en Telegram, a la espera de que se publique el resto de gastos de las últimas fiestas patronales. Ahí llevan ustedes más de 600.000 euros en gastos. Porque si no hay conciertos y cuetes, se ve que la gente se revela y que de ahí es imposible quitar. Además, hay que sacar una plaza de director deportivo valorada en 46.000 euros, para que los partidos políticos dejen de favorecer o fastidiar a los trabajadores según su orientación política. Hablamos de unos servicios que generan pérdidas de medio millón de euros cada año. Eso dejando a un lado los más de dos millones de euros gastados en la obra de los dos pabellones. Porque el deporte es salud y con la salud no se juega y tampoco se puede recortar. En general, por la subida de sueldo a los trabajadores públicos de 2023, tendremos que pagar unos 200.000 euros más respecto al año anterior. Y recuerdo que el incremento de ingresos con esta subida será menor a 300.000 euros. Si quitamos los pagos de deuda, más de la mitad de todo el dinero que pasa por este ayuntamiento se destina a pagar sueldos públicos. Pero ahí tampoco se puede tocar. Al revés, porque están todos los departamentos colapsados y hace falta contratar más personas. 18.000 euros en el plan de transparencia. 17.500 en el plan estratégico turístico. 17.000 euros en la agenda urbana. 17.000 euros en digitalizar el casco antiguo. 17.000 euros en el plan estratégico de la agricultura. 14.500 euros en estudiar usos para la plaza de Abastos. 12.000 euros en el plan de sostenibilidad turística. Más de 100.000 euros en planes. Porque ¿a dónde vamos sin un plan, por lo visto? 250.000 euros en la calle Peatonal. Entre uno y otro, más de 200.000 euros metidos en la plaza de Abastos. 150.000 euros en la pista del césped artificial del pabellón Loli de Gea y 140.000 euros en la del barrio San Antonio. 130.000 euros en la reforma de la Casa de la Música. 120.000 euros en la rotonda del martillo. El Cerjín Río veremos a ver por cuánto sale. Y podría seguir así un buen rato. Cientos de miles de euros en ayudas y fondos propios que se han destinado a atender las necesidades más acuciantes del municipio. Cosas que había que hacer sí o sí. Proyectos transformadores, prósperos y modernos y que sin duda han hecho de Cerjín el mejor lugar para vivir. Ya cuando se pueda, vemos lo de acondicionar nuestros polígonos industriales, mejorar la accesibilidad de nuestras calles, cuidar nuestros patrimonios o atender problemas históricos en barrios y pedanías. ¿Y para qué guardar dinero para pagar las deudas que tiene este ayuntamiento? Hay que vivir la vida, que son dos días. Cuando toque pagar, ya nos preocuparemos. Tenemos 14 millones de deuda bancaria con los bancos, a los que hay que sumar los 3 millones y medio que hay que devolver a la comunidad del auditorio. 17 millones y medio de deuda que habrá que empezar a pagar a partir del año que viene. Es decir, ya. Con un modelo público insostenible, que en 2022 arrojó un déficit de 700.000 euros negativos, al que habrá que sumar, a partir del próximo año, pagos de deuda de entre 1 y 2 millones de euros cada año. Desde 2024 al menos hasta 2036, según lo ha informado el tesorero. Las cuentas no salen y esto no arregla absolutamente nada. Así que agarra la cartera, el que me esté excusando y que se eche a temblar. Pero espera, que resulta que este ayuntamiento tiene 700.000 euros sin cobrar por la electrificación de casas en la huerta. 286.000 euros sin cobrar de convenios urbanísticos. 235.000 euros de cuotas de urbanización sin pagar. 156.000 euros de infracciones urbanísticas sin cobrar. 37.000 euros de cobro por los cotos de caza. Más de 6 millones de euros de deuda pendientes de cobro en este ayuntamiento. Pero, como todo el mundo entenderá, es muchísimo más sencillo decirte a ti que vas a tener que pagar un poquico más, porque tú eres un buen contribuyente, no como los otros. Tú eres solidario. Tú no les vas a fallar. Tú tienes tu casa en Cejín y de ahí no te vas a escapar, con el IBI más caro del noroeste, el impuesto de vehículos más caro del noroeste, la plusvalía más cara del noroeste, el agua más cara del noroeste. ¿Quién se va a ir de esta maravilla rural? Bueno, unos pocos sí se han ido. 1.500 personas en 10 años. Un 10% de la población hemos perdido. Pero si somos los que más población perdemos, la lógica será que habrá que subir los impuestos para que el ayuntamiento no pierda ingresos, ¿verdad? Que el ayuntamiento somos todos y no podemos permitirnos que el ayuntamiento pase hambre. Y para reactivar la economía, ¿qué mejor que subir el IAE? Como ya lo tenemos más alto que Carabaco que Abullas, pues lo mismo da subirlo un poquico más. 14.000 euros extras son lo que se pretende recaudar con la subida que se trae pleno del IAE. 14.000 euros. Con eso no da ni pagar el vídeo que llevamos a Fitur el pasado año. Pero no, vamos a subir los impuestos y hacer un nuevo vídeo en este. Tanto os cuesta entender a todos que subir los impuestos a las empresas conseguirá a medio plazo que recaudemos menos, no que recaudemos más. Que sin atraer inversión que cree puestos de trabajo en Cejín, cada vez habrá menos gente viviendo en Cejín y pagando IBI. Que si sacamos 300.000 euros de la economía, como se pretende hacer hoy aquí, eso tendrá consecuencias para los negocios locales. Que tener casa, coche, beber agua o tirar la basura no pueden ser pecados. Que debamos estar espiando, pagando las demandas de cada colectivo y las ocurriencias de cada concejal. Parece que el único plan que tiene la mayoría de ustedes es el de sentarse a esperar, porque propuestas hay muy pocas. Todos son conscientes de que la deriva nos está arrastrando, aunque no lo digan en público. Pero solo parece interesarles el baile alrededor de las sillas, esperando a ver quién pilla la más grande cuando acabe de sonar la música dentro de cuatro años. Porque alternativa real solo hay una, la de recortar el gasto de forma drástica, pagar lo que debemos cuanto antes y empezar a reconstruir el modelo económico y político de este pueblo desde cero. Estirar el chicle doce o treinta años, subiendo los impuestos poco a poco, para que la gente no se revele, no es ningún remedio al problema que tiene Cejín. Son cuidados paliativos. Entiendo que vuestra postura es pesimista y pragmática, pues la desgracia, pues por desgracia, perdón, la mayoría de vecinos o no se interesan por estos temas, o si lo hacen suele ser para reclamar que ellos no merecen menos que los demás, que a ver cuándo les va tocando. Pocos parecen entender que el dinero que exigen salió antes de sus propios bolsillos, que lo más sensato es defender que se quede en ellos y que solo salga para atender lo que de verdad nos afecta a todos como municipio. En los próximos años, por desgracia, van a ser muchos los que empiecen a asumir esta realidad. Porque este es solo el comienzo, estas subidas que estamos mareando desde el pasado año. El final está aún por definir. Y yo al menos seguiré luchando porque Cejín tome otro camino distinto al de las subidas de impuestos, porque no me resigno a creer que podemos cambiar de rumbo, empezando por un cambio de mentalidad en los vecinos de Cejín. Voy a votar en contra de las subidas que se traen hoy a pleno, pues creo que son perjudiciales para nuestro futuro. Pero les ofrezco una alternativa con la que pueden conseguir mi abstención si la postura mayoritaria de este pleno es subir los impuestos. Y es que realicen una consulta ciudadana para ver si los vecinos prefieren que se suban los impuestos o que se reduzca el gasto. Porque para el TEL, como ya comenté en el anterior pleno, no se puede pagar ni subiendo impuestos. Subiendo los impuestos al máximo legal, podríamos recaudar un millón trescientos mil euros más de lo que venimos recaudando. Ese es el límite legal. Y simplemente en pago de deuda el próximo año tenemos que pagar un millón trescientos mil, el siguiente un millón quinientos mil, dentro de tres años un millón setecientos mil. No da con subidas de impuestos. Entonces, esta situación hay que explicarla. Debatamos, debatamos, seamos serios sobre la situación económica real que vive Cejín. Expliquemos nuestras soluciones. ¿Dónde queremos recortar cada uno? Porque hay que recontar. Y quien quiera subir los impuestos, que explique cuánto y a quién. Y si la mayoría de Cejín quiere que se suban los impuestos, si la mayoría vota y expresa su opinión favorable a ello, yo me abstendré en las próximas subidas de impuestos que se traigan a este pleno. Pero si la mayoría prefiere que se recorte el gasto, acéstenlo, por favor, y empecemos a dejar de gastar tan alegremente el dinero de los demás. Pues la mayoría de ustedes parece no ser conscientes de todo el esfuerzo que hay detrás de ese dinero. Muchas gracias.